En esta oportunidad vamos a ver pasajes pues de las movilizaciones en este sector de Pirke y Parotani. Son 15 días de bloqueo el día de hoy, las organizaciones sociales se han movilizado. Hoy las cooperativas mineras anuncian que si hoy no aprueban la ley de elecciones judiciales, pedirán la renuncia de los diputados arsistas y van a radicalizar sus medidas. ¿Están pues dispuestos de ir hacia la ciudad de La Paz, Bolivia? Vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones. Transmisión en vivo para todo el país a través de las redes sociales Radio TV Soberanía, Música y Cultura, Provincia Bolívar presente, respeto a la Constitución Política del Estado, elecciones judiciales, denuncia de los magistrados autoprorrogados. Así hacen conocer en esta jornada, décimo quinto día de bloqueo nacional. Música y Cultura, Provincia Bolívar presente, respeto a la Constitución Política del Estado, Nuestra tradición y cultura, Provincia Bolívar presente con tradición y cultura, en este décimo quinto día de concentración que se vive en el cuartel general de Parotani. De esta manera arriban los sectores sociales, en este caso la provincia Bolívar, cuartel general de Parotani, se ha convertido en la inspiración de las organizaciones sociales por la firmeza exigiendo elecciones judiciales. Reiteramos, tradición y cultura que se muestra en este décimo quinto día. Central Provincial Única de Trabajadores de Capinota, también presentes en esta ocasión, en el décimo quinto día presentes. Hermana, décimo quinto día de bloqueo nacional en Parotani, siguen con la determinación firme de pedir las elecciones judiciales. Sí, hermano, muy buenas tardes a todos los adyoyentes y así también a todos los hermanos que están pendientes de las noticias también. Saludar desde acá, desde el lugar de Parotani, a todos los hermanos del trópico también, así a nivel nacional. Seguimos de pie y no vamos a doblar las rodillas, porque sabemos muy bien, nos pueden engañar, nos pueden traicionar. Ya sabemos que nos han traicionado, por lo tanto, no nos vamos a dejar vencidos. Vamos a seguir adelante hasta las últimas consecuencias. Por eso decimos desde acá, no importa lo que nos han afiado, si quieren venir, que vengan con sus policías. No hay miedo, entonces estamos dispuestos para dar, aunque nuestras vidas para dar, por nuestro país, por una justa razón, compañero. Gracias. Provincia Capinota presente con sus organizaciones de base, hermanas y hermanos que están presentes en esta ocasión para ser parte de esta importante concentración décimo quinto día del bloqueo nacional Parotani, cuartel general, que en esta ocasión están presentes. Vamos a ir retrocediendo un poquito más para demostrar la presencia también de las cooperativas mineras que están presentes en esta ocasión. Mire la presencia masiva de la provincia Capinota, que están con sus organizaciones sociales. El pueblo mismo se ha organizado para estar de pie y exigir las elecciones judiciales. Es el pueblo organizado, Capinota presente. En minutos más ingresarán los hermanos cooperativistas de esta región, de la provincia Capinota, del municipio de Sicaya, Iguerani, Caracara presentes en esta ocasión. Y nosotros transmitimos en vivo el levantamiento del pueblo que está en esta ocasión. Ahí está, lo decíamos, las cooperativas mineras presentes, cooperativistas mineros de Cochabamba, siempre leales, traidores nunca. Ahí están el ejército de los guardatojos presentes, cooperativistas mineros de Cochabamba, siempre leales al proceso de cambio. Ahí está con los guardatojos presentes en esta ocasión. La transmisión en vivo a través de Radio TV Soberanía, cooperativa originaria integral boliviana Comibol, presentes también en esta ocasión. Ahí está su representante. Vamos a dialogar con él para poder conocer la posición firme, décimo quinto día de presencia en el cuartel general de Parotani. Reiteramos, desde el primer día, los cooperativistas mineros de esta región presentes para defender la patria. Hermano, 15 días de mantener la medida de presión hasta que se tenga la ley de las elecciones judiciales. Con mucha fuerza y fortaleza, 100% de bases de las cooperativas mineras. Así es, mi hermano. Primeramente, un saludo devolucionario para todos los queridos hermanos bolivianos. Hermanos, el sector cooperativizado. Aquí estamos, firmes hermanos, con una resistencia fuerte para decirle a los diputados traidores que sí o sí hoy día tienen que aprobar. Caso contrario, vamos a tomar otras medidas. Especialmente a los diputados decirle, si no se denuncia el sector cooperativizado, va a tomar la asamblea, hermano. Nada más que decir, hermanos, día tras día estamos más sumándonos, hermanos, el 100%. ¿Qué comunidades están acá? ¿Qué cooperativas? Las cooperativas de provincia Arque, municipio Sicaea, provincia Tapacarí. Bueno, ahí está la presencia masiva de los hermanos de las cooperativas mineras de Cochabamba. Siempre leales, traidores nunca. Transmisión en vivo a través de Radio TV Soberanía. También demostrando nuestra tradición, nuestra cultura, nuestras esencias. Ahí está la zampoñada, la sicuriada, que viene desde la región de Sicaea y Guerane. Con mutuo patriotismo reflejamos. Reiteramos la presencia de nuestras cooperativas mineras. Cooperativa Activa Minera, Comibol Integral, ahí está presente. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Es el grito de guerra, de batalla que lo mantuvo a las organizaciones sociales durante estos 15 días. El pueblo unido jamás será vencido. Portando las huaracas como mecanismo de autodefensa, las cooperativas mineras están presentes en esta concentración masiva. Ahí están los hermanos de la cooperativa minera Pucara Progreso, presentes en esta concentración. Compañeros que queremos, ¿cuándo queremos? Presentes, reitero, las cooperativas mineras de Bolívar, municipio de Sicaea, asimismo la comunidad de Iguerán y Caracara, presentes en esta ocasión. Las juventudes de Sicaea presentes también. Ahí están los hermanos de Sicaea presentes. Reiteramos, hermanos, Sicaea presente en este 15º día de esta medida de presión. ¿No se moverán de este sector hasta tener la ley de las elecciones judiciales? Así es, hermano. Nosotros, las organizaciones sociales del municipio de Sicaea, estamos pidiendo nuestros derechos. Cuando se van a ejecutar las elecciones judiciales, dicen que nos vamos a movernos desde este punto de bloqueo. Caso contrario, no nos vamos a movernos. Con la ley de nuestro mano nos vamos a regresarnos a nuestros casas, hermano. Bueno, ahí está Sicaea presente, hermanas y hermanos de este municipio. Con mucha fortaleza demuestran la presencia de la mujer luchadora también, portando la pollera, las socotas, las abarcas, con mucho orgullo. Y de esta manera nosotros reflejamos al país y al mundo entero. Cuando las autoridades de gobierno decían, en Parotani existe mil personas. Ahí constatamos con las imágenes que esto era mentira. Están más de 8.000, 9.000 personas concentradas. Y más adelante estaremos mostrando toda la imagen de lo que significa la presencia de las organizaciones sociales. Siguen llegando, siguen llegando, Sicaea, Iguerani, Caracara, presentes. Se van sumando más comunidades. Mire, para las autoridades y su reporte oficial, de seguro en horas de la noche intentarán decir, están mil personas. Cuente, solamente en Capinota son más de mil personas. Sumado a esto las cooperativas, sumado a esto las organizaciones sociales, realmente se puede ver la presencia masiva multitudinaria. Nos animamos a decir más de 8.000, 9.000 personas. Pero usted juzgue por las imágenes. No le estamos mintiendo. Estamos reflejando la verdad de los hechos. Ahí está otra cooperativa minera. Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios Productores Agropecuarios. Provincia Arque, ahí está Arque también presente. Cooperativa Primero de Mayo. Uaxa Arque presentes también, con una presencia masiva de las organizaciones sociales. Ahí están los dirigentes de esta provincia importante. Las bases rebasaron. Hermano, Arque de pie. Algunos dirigentes se han vendido, pero las bases están firmes para exigir elecciones judiciales. Bueno, es así hermano, en principio saludar a tu persona, a la prensa. Así también agradecer a toda provincia, a mi gente querida de Arque. Y siempre como provincia de Arque estamos firmes de lucha de pie, hasta la victoria, hasta lograr, que es nuestro objetivo que salga la convocatoria para elecciones judiciales. Como provincia de Arque estamos presentes en Punto Parotani, los dos regionales Arque Tacopaya, acompañados nuestros mineros guardatojos de la provincia de Arque. Así también estamos en sector Viluyo, en sector 101, 111. Entonces, como provincia de Arque, nosotros firmes de pie, hasta lograr en diferentes puntos de bloqueo, hermano. No se van a mover de este sector hasta que se promulgue la ley de elecciones judiciales. Eso es así, hermano. Nuestro compromiso es con la lealtad, con la firmeza. Nosotros, como provincia de Arque, no vamos a levantar, hasta cumplir nuestros objetivos. Hasta las últimas consecuencias vamos a estar de lucha, hasta lograr la victoria, hermano. Nada más. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, ahí está entonces provincia Arque. Las bases toman conciencia. Las bases se levantan y piden elecciones judiciales. Ahí está la cooperativa minera de Arque. Reiteramos, cuando decían algunas autoridades que solamente son del Chapare, ahí está la respuesta, la respuesta de nuestras provincias, de nuestros municipios. Las bases reaccionaron y exigen elecciones judiciales. Ahí usted puede constatar, a través de las imágenes, portando el emblema de nuestra patria, rojo, amarillo y verde, portando el emblema de integración de nuestros pueblos, presentes están ahí las organizaciones sociales. Reiteramos, presentes Ayopaya, presentes Arque, el pueblo mismo organizado, presente en esta ocasión. Miren, ahí están nuestros hermanos. La situación sindical única de trabajadores originarios, ellos, Norte Potosí. ¡Viva! ¡Pueblo, escucha, una tela lucha! ¡Pueblo, escucha, una tela lucha! ¡Pueblo, escucha, una tela lucha! Hermano, Potosí presente en esta gran concentración, exigiendo la promulgación de elecciones judiciales. Muy buenas tardes a la opinión pública. Quiero saludar desde este punto de encuentro para Otani. En este momento, nuevamente, nos encontramos aquí reunidos. Las bases, en realidad, porque hemos sido abandonados por nuestros dirigentes, quienes son serviles al neoliberalismo, hoy nos dejaron solos. Pero las bases están conscientes. La lucha es, por una justa razón, pidiendo las elecciones judiciales y también las denuncias de los exmagistrados autoprorrogados que nos quieren, tal vez, marginar a la gente indígena originaria campesina. ¿No se van a mover del lugar hasta tener la promulgación de la ley de elecciones judiciales? Nuestro pedido es claro. Hemos dicho desde un inicio, mientras no haya sancionado una ley, este pueblo no se desmovilizará. Más aún, este bloqueo será más contundente. Y también no descartamos esta movilización hasta la ciudad de La Paz para pedir a la Asamblea Legislativa que puedan sancionar la ley y sea promulgado por el presidente del Estado. Bueno, ahí está entonces Potosí, también presente en esta gran concentración masiva. Décimo quinto día, la Asociación Integral de Productores Agropecuarios de Arque, también presentes distintas organizaciones sociales que son parte de esta concentración masiva. hermana, presentes de este Arque, exigiendo elecciones judiciales. Así es. Bueno, ahí está entonces los hermanos, los jóvenes también que están presentes, Arque presente, organizaciones sociales vivas que están en este punto de concentración. Reiteramos, ahí está Arque, también por supuesto la Federación Carrasco que refuerza este punto de concentración. Son miles y miles de hermanos ciudadanos que están siendo parte de esta gran concentración. Reflejamos lo que se vive a esta hora de la tarde. ¿Cuándo vive el Estado Plurinacional de Bolivia? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo carajo? Si este no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? Si este no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? Si este no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? Hermana, presentes, décimo quinto día de bloqueo nacional hasta conseguir la promulgación de la ley de las elecciones judiciales. Así es, hermano, muy buenas tardes. De aquí, del cuartel de Parnotani, nadie nos mueve, nada nos mueve hasta que se promulgue la ley y conseguir lo que es el objetivo. Y por eso nosotros como organizaciones sociales estamos, sigue firmes, pese a que nos han atacado el lunes, el martes, también estuvimos presentes, también, pero nosotros seguimos aquí con nuestro instrumento, que es nuestra huaraca, siempre defendiéndonos nosotros. Entonces, de esa manera nosotros vamos a seguir adelante hasta conseguir lo que es el objetivo, porque esto es para el beneficio de la patria. Yo creo que en unidad entre todos vamos a poder conseguir la victoria. Bueno, ahí está demostrando las huaracas y para las autoridades de gobierno que han indicado que acá solo hay 1.500 personas. constate usted, vamos a reflejar todo la presencia que se vive acá. Se está registrando también a las imágenes de la presencia masiva que se tiene en este sector. Reiteramos, flameando el rojo, amarillo y verde, el emblema de nuestra patria, saludando al registro de las imágenes para demostrar la presencia masiva de las organizaciones sociales, reiteramos, más de 8.000 personas que están presentes en este punto de bloqueo, para que se pueda constatar la presencia de los sectores sociales. Reiteramos, vamos a acercarnos a la parte central para reflejar la presencia masiva que se vive en este sector, decimoquinto día del bloqueo nacional y lo reflejamos también a través de nuestra transmisión en vivo. Cientos, miles y miles de personas que están presentes en este sector. Reiteramos, transmisión en vivo para todo el país. Reiteramos, transmisión también para...